La vida moderna sería impensable sin el petróleo, ese oro negro de cada día. Sin petróleo no circularían los autos, ni funcionarían los refrigeradores, y tampoco habría lociones para el cuidado corporal. El petróleo está en casi todos los productos conocidos. Pero no es inagotable, la materia prima básica para los químicos está a punto de desaparecer. La industria química marcha por la senda equivocada desde hace un siglo. Porque apuesta demasiado por el petróleo. Sin petróleo se acabaría el negocio, y las multinacionales de la industria química temen por su futuro. Al tocar nuestro despertador de plástico temprano en la mañana, establecemos ya el primero de nuestros incontables contactos diarios con productos derivados del petróleo. En el desayuno, colores vivos por todas partes. En nuestro mobiliario, pegamentos invisibles que lo ensamblan. La química del petróleo es omnipresente. Casi la totalidad de los plásticos se basa en el combustible fósil número uno, al menos de momento. Hasta la pasta dentífrica usa el petróleo para sustenso activos, aromatizantes y conservantes. En definitiva, los humanos estamos en contacto diario con miles de sustancias y productos derivados del petróleo. Pero hasta el siglo XIX la situación fue bien distinta. La industria química no utilizaba petróleo, sino mayoritariamente sustancias vegetales, por ejemplo, para fabricar colorantes. El empresario Germán Fischer propugna desde hace casi 40 años la vuelta a una producción química más conforme con la naturaleza. Los colorantes fueron las primeras sustancias naturales que los químicos lograron obtener artificialmente en laboratorio. Por entonces, no se extraían del petróleo, sino del alquitrán de huya. Mouvant fue el primero y muy anhelado colorante sintético de alquitrán. A finales del siglo XIX, cerca del 80% de la producción mundial se obtenía en fábricas alemanas. Comenzaba la inigualable ascensión de la industria química. Y los colorantes solo fueron el principio. Los químicos sintetizaron cada vez más productos del alquitrán y luego del petróleo. Esto fue la verdadera hora del nacimiento de la industria química. Aquí puede leerse Sociedad Anónima de Anilinas. Para Germán Fischer, una historia apasionante, pero a la vez el inicio de los problemas, porque muchos de los productos creados por el brillante nuevo mundo de la química son extremadamente tóxicos y dañan el medio ambiente. Ya en su época de estudiante, Germán comienza a pensar en una química alternativa que permita volver a las raíces, pero sin renunciar a los métodos modernos. Inicia su búsqueda de ideas para una química suave, basada en materias primas sostenibles, revisando viejas obras científicas, botánica, medicina natural, recetarios y enciclopedias, que encuentra en su mayoría en librerías de segunda mano. Su colección abarca hoy más de 15.000 ejemplares. Las cosas interesantes y útiles se encuentran si pones en ello toda tu alma y añades saber científico. Entonces, puedes componer tus propias recetas y afinarlas hasta que se correspondan con los requisitos del consumidor moderno. Es algo que requiere mucho tiempo. Quien piense que basta con comprar un par de libros viejos, ojear antiguas recetas de fabricación, preparar algo conforme a ellas y venderlo después, está condenado al fracaso. Pero, ¿hasta qué punto es realista su sueño de una futura industria química ecológica? Que la idea puede funcionar para una empresa mediana, ya lo demostró Germán Fischer con su propia compañía, que desde hace 30 años produce pinturas y barnices a partir de materias primas vegetales. Uno de los primeros colorantes que logró obtener en su compañía proviene de la reseda. La reseda es una planta de muy fácil cuidado, que crece incluso en campos en barbecho, en terraplenes de vías férreas, etc. No precisa ni abono ni grandes cantidades de agua. Es por eso un buen ejemplo de que el nuevo modelo de producción química no competiría con la producción de alimentos. Pero lo que funciona a pequeña escala, ¿puede ser un modelo también para la gran industria? La planta de reseda, una vez triturada, debe coser durante varias horas. Un proceso bastante prolongado. Y un proceso que las multinacionales químicas no practican porque resulta demasiado costoso. Para obtener colorantes, prefieren seguir usando el petróleo. No se vislumbra una reconversión del modelo químico, a pesar de que sería factible. 25 kilos de reseda producen hasta 13 kilogramos de pigmento. Pero las pinturas de pared precisan además de otros ingredientes para adherir y cubrir bien. Por ejemplo, aceites extraídos del lino, el ricino o el girasol. O resinas y ceras. ¿Materias primas para la química del mañana? Algo está claro. El petróleo, que hoy predomina absolutamente como materia prima, será una exótica rareza dentro de 50 años. Por eso, debemos iniciar ahora la reconversión, el cambio de modelo químico, para que no suceda como con el cambio de modelo energético, que al hacerse precipitadamente está provocando muchos fallos. Fallos que podrían evitarse si los químicos se detuvieran a considerar los tesoros que la naturaleza ofrece. Por ejemplo, la resina del alerce de los bosques alpinos. Pero no resulta sencillo recoger estos tesoros. Casi nadie desea empeñarse en una extracción tan dificultosa y que requiere mucha experiencia. Solo los resineros saben perfectamente cómo extraer la resina sin dañar el árbol. La resina contiene muchas sustancias de interés para la química del futuro. Con la resina se pueden fabricar pegamentos, plásticos o pomadas. Para los farmacéuticos, los bosques de montaña pueden esconder auténticos tesoros. Otro ejemplo es el pino cembro. De sus agujas se extrae aceite para fabricar barnices y fitoprotectores. 1.300 kilos de ramas de pino cembro hacen falta para llenar una vasija grande. De la que solo saldrán al final 12 litros de aceite, tras calentarlo más de 6 horas con vapor de agua hirviendo. Se trata de un aceite muy valioso y también útil para la industria farmacéutica. Muchos de nuestros medicamentos contienen todavía derivados del petróleo. Cada vez es mayor la competencia entre productores de aceites y campesinos que prefieren vender las ramas de pino trituradas como combustible de calefacción. La competencia por la materia prima podría convertirse en un grave problema para la química suave. La solución podría consistir en aprovechar la biodiversidad del mundo vegetal. La química del futuro debe apostar por ella y no solo por unas cuantas plantas útiles. La naturaleza ofrece suficientes materias primas para todos. Visitamos el Jardín Botánico de Plantas Útiles de la Universidad de Bonn, que reúne más de 2.000 especies de todo el planeta. El botánico Maximilian Weigent es experto en materias primas vegetales. Existen sobre la tierra más de 300.000 especies vegetales, de las que al menos 50.000 son útiles como materiales o alimentos. Es decir, que tenemos un catálogo casi inagotable de plantas con diversas propiedades, que si se plantan, cultivan y mejoran sus semillas convenientemente, podrían con seguridad cubrir prácticamente todas nuestras necesidades. El lino, por ejemplo. Su aceite es un ingrediente para pinturas, masillas o linoleo. Y con sus fibras pueden tejerse telas. El arbusto del ricino, que crece muy rápido y cuyas semillas producen aceite de ricino, un material cada vez más solicitado con el que la industria elabora ya bioplásticos. Un primer paso hacia la reconversión del modelo industrial químico. Se redescubren hoy fibras vegetales, ya sean de cáñamo, esparto o sisal, y sus posibles usos como material aislante, como textiles o para reforzar materiales plásticos. Incluso el yute vuelve a ponerse de moda como material de embalaje. Aquí tenemos al yute, originario de la India. Históricamente se usaba en la producción de sacos para el transporte de café, cacao y artículos a granel. Otra planta muy importante en tiempos del colonialismo era el ramio, con cuya fibra se confeccionaban los típicos uniformes y trajes coloniales. Pero ya casi no existen cultivos ni producción de ramio. Los sucedáneos sintéticos lo han sustituido casi por completo. Un ejemplo es el algodón, al que se le incorporan propiedades que no tiene mediante añadidos sintéticos, en lugar de aprovechar la fibra de ramio, cuyas propiedades naturales responden bien a condiciones de empleo en regiones cálidas y húmedas. Material natural en lugar de plástico. ¿Cuándo se producirá el cambio? El colorido mundo de los plásticos compone el 40% de la producción química a base de petróleo. Los plásticos son ya casi inseparables de nuestra vida cotidiana. Cada alemán consume por término medio 110 kilogramos de plástico al año. Robusto, fácil de limpiar, inocuo, aparentemente. El otro lado de la moneda. 100 millones de toneladas de basura plástica solamente en los mares del mundo. La Unión Europea pretende próximamente prohibir las bolsas de plástico. Plástico en el calzado. Plástico en la ropa. Plástico en un casco de ciclista. Plástico por todas partes. Un negocio redondo para la industria química a partir de un material agotable, el petróleo. Pero hasta los gigantes saben que tendrán que buscar alternativas. Marl, cerca de Essen, en Alemania. Para la multinacional Evonik, la visión de una producción química de base vegetal comienza a cobrar formas concretas. Este granulado de poliamida, hecho a partir de aceite de ricino, se ha fabricado en China, donde la planta crece particularmente bien. Pero también en Evonik, los bioplásticos son hasta hoy tan solo un producto marginal. Joachim Leluzko reconoce que al igual que todas las otras multinacionales, la empresa continúa trabajando prioritariamente con petróleo. Falta mucho camino por andar para reconvertir el modelo de la producción química. Las materias primas fósiles siguen siendo más baratas y eso atrasa la introducción de biomateriales. Puede explicarse de esta manera. El petróleo se saca de un yacimiento y se elabora con un proceso químico estándar, mientras que en el caso de los biomateriales tenemos el cultivo, la población agrícola, la agricultura, o sea, toda una logística que encarece el producto con respecto al petróleo. Lo orgánico es más caro, también para el consumidor. Es uno de los motivos por los que el cambio de modelo químico solo comienza a esbozarse. La calidad no constituye un obstáculo para el cambio, como muestran los nuevos productos en numerosas pruebas. Este ejemplo es fácil de reconocer. Los cables del freno entre la cabina y el remolque de los camiones. El típico tirabuzón, que acabamos de ver en la cadena de producción. O un nuevo campo de aplicaciones, las monturas para lentes, donde apreciamos las propiedades ultraflexibles del material. Se retuerce y vuelve a su posición, sin romperse como sucede con muchos plásticos. Y es 100% natural, una combinación de bestameterra con bambú. El bioplástico tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, láminas especiales para revestir tablas de esquí. Otros productos irán surgiendo poco a poco. Aunque sea muy pronto para hablar de una reconversión de la industria química, ya se observan algunos comienzos. Podría ser en 2030, aunque probablemente será más bien hacia 2050. Dependerá de los recursos existentes y de cuánta materia prima fósil decidamos utilizar, o alternativamente cuánta materia vegetal. Creo que será una cuestión que deberá decidirse a escala social. Lo importante es disponer de alternativas. El sector es capaz de producir alternativas cuando lo desea. Estos artículos son básicamente de material biológico y sin nocividad climática. Su producción emite hasta un 80% menos de dióxido de carbono que la del plástico tradicional a partir de petróleo. Las materias primas pueden proceder, por ejemplo, de cereales, remolacha, maíz, colza o soya. Los plásticos naturales se combinan a menudo con fibras de madera, cáñamo o coco. Y pueden construirse con ellos, incluso autos de carreras, particularmente ligeros. Bio Concept Car se llama este nuevo modelo deportivo, un proyecto investigativo sobre ruedas. Aquí lo vemos poco antes de una de sus muchas pruebas operativas en el circuito Nürburgring. Se trata de un Volkswagen Sirocco modificado que no solamente consume combustibles vegetales, sino que además está construido en buena parte con esa materia prima por fuera y por dentro. El ingeniero Hans-Joachim Endres y su equipo de la Universidad de Hannover han contribuido a crear los novedosos materiales de este auto de competición. ¿Logrará su modelo insignia soportar o incluso ganar la carrera de cuatro horas? Es una prueba de fuego para el piloto, el auto, los nuevos materiales y sus creadores. Podríamos producir hoy con base biológica casi todas las sustancias necesarias para fabricar los plásticos más diversos. A menudo los procesos de síntesis son nuevos, no se han probado en la práctica ni se han optimizado y por eso resultan más costosos. Y lógicamente la industria química opta entonces por la materia prima más barata. De momento, porque los nuevos materiales tienen un gran futuro, de lo que está convencido nuestro ingeniero. El prototipo no ganó la carrera del circuito de Nürburgring, pero demostró su valía y Hans-Joachim Endres presenta en la Feria Internacional de Frankfurt al vehículo y al piloto. La distribución de peso es mucho mejor. El auto es mucho más ligero gracias a la fibra vegetal. El Bioconcept Car incluye diversas piezas grandes de carrocería con refuerzos hechos de fibra natural y no de carbono. Elementos que cubren todo el exterior de este auto VLN de competición. Por ejemplo, la puerta es de resina vegetal reforzada con fibra de cáñamo, como puede oírse. La experiencia adquirida con este auto de carreras debiera revertir también sobre la producción automovilística normal. Pero, ¿funcionarán las innovaciones que aporta el Bioconcept Car para la gran industria automovilística? Con la vuelta más rápida que he dado, podemos demostrarle a la competencia fósil que el orgánico funciona. Y eso es lo que importa. Llevar la idea de la alta tecnología bio a quienes quizás sepan abrirle la puerta. Y en el mundo de la carrera deportiva, solo el éxito abre puertas. Taller de materiales de la Universidad de Hanover. Aquí se investigan potenciales procesos para fabricar puertas, capos o parachoques de automóviles a partir de materias primas vegetales. Para ello es importante someter a prueba los nuevos materiales, por ejemplo, esta mezcla de fibras de plantas y plásticos a base de aceite vegetal. Los materiales deben ser elásticos y a la vez estables. La cuestión decisiva para los ingenieros es comprobar si los diversos componentes se combinan entre sí de manera sólida. Eso se revela analizando una muestra en el microscopio electrónico de barrido con más de 2.000 aumentos. Cuanto mejor sea la unión, más resistente resultará el material. Una buena combinación para fabricar autos, resinas vegetales y fibras de cáñamo. Se impregna el tejido de cáñamo con la resina calentada y fluida y se emplean dos o tres capas para moldear una puerta de maletero. Un principio sencillo que quizás algún día resulte apropiado para la fabricación en serie. Esta puerta de maletero desmontada está reforzada con fibra de cáñamo. Se aprecia muy bien el ahorro de peso. Es mucho más ligera que la de acero y eso no solo es posible usando fibra de carbono. Junto a estos materiales de alta tecnología hay mucha demanda de biomateriales para el envasado. Las botellas de este tipo se componen casi íntegramente de derivados del petróleo. Uno de cada 10 litros del petróleo consumido mundialmente se emplea en la industria química. Pero cada vez son más los consumidores que piden envases bio y obligan a la industria a reaccionar. Envases consumidos por una familia de cinco personas en cinco días. Cada año se producen 280 millones de toneladas y la cifra va en aumento. Pero ¿cuánta tierra de cultivo sería necesaria en todo el planeta para sustituir todos los plásticos a base de petróleo por materias vegetales? Según cálculos de los ingenieros de Hanover, cerca del 5% de toda la superficie agraria mundial. Una superficie agraria que entraría en competencia con los cultivos alimentarios. Una posible solución sería que la industria química utilizase todo lo que los agricultores descartan, por ejemplo, la paja de los cereales. Sin olvidar el potencial que ofrece la madera. A partir de su material básico, la celulosa, los países forestales como Alemania podrían elaborar fibras textiles como la viscosa o bioplásticos. ¿Hacia dónde nos llevaría este camino? Hagamos una retrospectiva del futuro. Con esta dorada mezcla de diversos aceites vegetales, se inició hace 30 años la breve pero exitosa historia de la producción química vegetal. Un aceite que en épocas de escándalos con los preservantes químicos de la madera fue la única alternativa no tóxica. Un agente protector natural sin pesticidas, insecticidas o fungicidas. Y que quizás continúa siendo un ejemplo a seguir para una futura industria química vegetal. Según nosotros, no se trata de volver al pasado, sino de utilizar especies botánicas para elaborar los productos inteligentes e innovadores del futuro. Ese es el desafío para los científicos e ingenieros de todo el planeta. Un desafío también para la propia empresa de Fischer. En su departamento de investigación trabajan siete personas de una plantilla de 43. Los siete están continuamente en búsqueda de mejores emulsionantes para que sus bioproductos puedan competir bien en el mercado. Por ejemplo, tienen que adherir y cubrir bien. A fin de cuentas, será el cliente quien decida. Durante muchos años, las pinturas naturales fueron productos marginales que la industria química no tomaba en serio. Todas las compañías que antes se reían al oír hablar de nosotros o que nos rechazaban, nos dirigen hoy consultas porque se ha demostrado que algunas, quizá no todas, pero sí algunas de las ideas en que se basa nuestra empresa, pueden ser apropiadas para la industria química del futuro. Y sinceramente, a mí me sigue gustando y me encanta mi labor por el sencillo motivo de que siento que estamos trabajando en una encrucijada decisiva para el futuro de toda la sociedad. A juicio de Herman Fischer, habrá que superar las reticencias que aún muestran claramente la industria y la política. Si construimos reticencias mentales y objetamos que esto o lo otro, perderemos simplemente el tiempo y un buen día se agotará el petróleo y no dispondremos siquiera de alternativas. También los consumidores pueden hacer algo por la reconversión de la industria química. Exigir productos bio, comprar menos plásticos y, sobre todo, producir menos desechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!